¡Hola a la Guna! ¡Nuyan además! ¡Animaciones haMusas! ¡Horrae! ¡Nedakuntos, si alguien enviando un ejemplo! ¡Pusik egit! Beigit, en la rosa ¡Vale! ¿No hay Days? ¡Kasteco pizca! ¡Hemey! ¡Gorapillo! ¡Horra! ¡Me dais! Begitu, boni, vuelta bat emango diogu, ¿vale? Begitu, ta onxe, beste vuelta, olan, olan. Uh, ya dekoguz lau, ¿eh? Begitu, lau, zer da, petaloak ez da, ba onxe, jarriko diogu, zaila, begitu, emende, vuelta bat, ta onxe, ostoa gein oitugu. Bueno, au, bai, da, la, la rosa bat ez da, ¿vale? Banaibadozue, ausure, festetan, edo egitea, beitu, emenzartu animaciones aeu, punto ez, da, agurazo yeszat, agur!